El Décimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando ya el décimo cuarto domingo del Tiempo Ordinario, en este año del ciclo A. Y leemos en el Evangelio, de manera un poco discontinua, pero permanente, el Evangelio de San Mateo. Y ya estamos en el capítulo 11, continuando el llamado discurso misionero o de envío. Y por eso el Señor, luego de diversas consideraciones para proponer a los apóstoles la radicalidad de su entrega al Señor, para proponer a los apóstoles el anuncio explícito de la buena noticia, concluye con estas afirmaciones. Primero, se dirige en oración a Dios Padre. Te alabo Padre, Señor del Cielo y de la Tierra. Y le cuenta algo que ha visto y que se constata a través de los tiempos. Porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí Padre, así lo has querido. ¿Y qué es aquello que el Señor ha revelado a los pequeños y a los sencillos? Y es difícil de que los sabios y los prudentes la puedan conocer. Los sabios y los prudentes ya tiene una connotación. Aquellos que han estudiado, aquellos que han tenido la posibilidad de instruirse. Y los prudentes, la prudencia es una virtud, pero cuando se exagera en esa virtud, se vuelve cobardía. Por eso la prudencia está dentro de las virtudes, no teologales, pero cardinales. Y sin embargo, si se exagera, se vuelve cobardía. Por eso la ha ocultado no a los prudentes, como son verdaderamente, sino a los cobardes que se esconden, metidos o escudados en la prudencia. ¿Qué es lo que les ha ocultado a unos y les ha revelado a otros? La palabra de Dios el día de hoy, casualmente, en la segunda lectura, cuando escribe San Pablo a los cristianos de Roma, nos muestra esas verdades que a veces son incomprensibles para quienes estudian de una manera amplia. Dice, hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ha puesto dentro de nosotros, en el bautismo, su propio Espíritu. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de la muerte y le concedió vida eterna, porque siendo Hijo de Dios no puede apartarse de la vida eterna, ese Espíritu es compartido con nosotros por medio del bautismo y nos transforma, nos hace, nos cambia de criaturas de Dios creadas a imagen y semejanza de Dios, como dice el Génesis, nos transforma en hijos de Dios. ¿Qué diferencia hay entre criatura de Dios e Hijo de Dios? Hay la diferencia que nosotros tenemos a las criaturas de Dios a nuestro servicio y por eso en casa tenemos un perro o un gato y por eso criamos en la estancia unas vacas para hacernos una hamburguesa o tenemos en el corral unas gallinas para hacernos un locro y a las personas no las tenemos para eso. Son hijos de Dios, somos hijos de Dios y además estamos animados por el Espíritu y no por la carne, porque la carne, así como los animales domésticos y los animales que criamos para la alimentación, la carne se engorda y después se mata y se consume. Si nosotros vivimos por la carne y para la carne, estamos llamados a morir tarde o temprano y nada más y los gusanos se comen a nosotros y después nosotros veremos desaparecer para siempre. Sin embargo, esto que el Señor nos propone, esto que el Señor revela a los más sencillos y humildes es que nosotros somos amados por Dios y amados por Dios, aunque nuestra carne es débil y es mortal, el Señor nos propone la vida en el Espíritu y en el Espíritu sabemos que no somos mortales, sino que somos eternos, siempre y cuando vivamos según la voluntad de Dios. Y por eso el Señor nos propone reconocer en nuestra propia persona la esencia de ser hijo de Dios y vivir luego como verdadero hijo de Dios nuestra vida terrena, proyectándola ya desde ahora en nuestra vida eterna. Por eso, hace pocos días hemos celebrado la fiesta de San Pedro y San Pablo reconociendo que estos apóstoles anunciando la buena noticia entregaron su vida por ello. San Pedro fue crucificado y no quería parecerse a Jesús porque decía, no soy digno de ser como el Maestro, entonces si me crucifican, crucifíquenme al revés y lo crucificaron con la cabeza abajo. Y San Pablo, cuando fue enjuiciado y querían eliminarlo, entregó la cabeza para que le corten con la espada y menospreció la vida terrena, la carne porque amaba la vida espiritual en Jesús. Y al día siguiente, el 30 de junio celebramos la memoria de los protomártires todos aquellos que entregaron su vida por confesar a Jesucristo y lo entregaron de diferentes maneras crueles, los llevaban y los quemaban vivos los llevaban y los metían a los leones los llevaban y los apuñalaban le cortaban las extremidades y tantas barbaridades pero ellos no vivían según la carne sino que vivían según el Espíritu y se iban al martirio inclusive cantando y alabando al Señor. Señor, te alabo porque has revelado estas cosas a los sencillos así lo has querido a los pequeños pero además el Señor nos propone una segunda revelación todo me ha sido dado por mi Padre nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar ¿cuán importante es esta manifestación de Jesús? porque aquí se reconoce al mismo Dios hecho hombre todo me ha sido dado por mi Padre es decir, toda la creación el cielo y la tierra y todos los habitantes de la tierra y además del cielo están bajo el mando del Hijo porque el Padre se lo dio nadie conoce al Hijo sino el Padre uno solo conoce al Hijo el Padre ciertamente en el Espíritu Santo pero entonces ¿cómo vamos a entrar dentro del conocimiento de Dios si nadie conoce más que el Padre el Espíritu y el Hijo se conocen entre sí? porque el Señor en la Santísima Trinidad nos envió al Hijo para revelarnos la naturaleza de Dios por eso nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo viene a revelar es decir, nosotros conocemos a Dios y conocemos verdaderamente su naturaleza solamente si nos acogemos al Hijo Jesucristo Dios hecho hombre y es importante y es importante reconocer ello porque muchas veces pensamos que conocemos a Dios y no creemos en Jesucristo no se puede nos lo revela el mismo nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar y el Hijo quiere revelar esta esencia de Dios a los más pequeños a los más sencillos y la primera lectura nos hace recuerdo de ello si queremos conocer a Dios nosotros tenemos que poner nuestros oídos atentos a lo que la palabra nos viene revelando poco a poco y así la lectura del profeta Zacarías nos muestra en este canto que el Señor es como un rey que viene hacia nosotros pero no un rey que viene con espada y con arcos y flechas y con violencia sino él es justo y es victorioso es humilde y viene montado en un burro no en un caballo no en una carroza sino en un pequeño burrito ya enseguida cuando leemos el profeta Zacarías nos acordamos de el domingo de las palmas domingo de ramos cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén montado en un burro y todos le ponían una alfombra de ramos y decían Osana bendito el que viene en nombre del Señor pues la naturaleza de Dios es eso la sencillez la sabiduría y la justicia Él es justo es victorioso pero es humilde y está montado en un aso es decir viene a nosotros como quien quiere hacernos reflexionar como tenemos que vivir nuestra vida como tenemos que hacer nuestra vida terrena para proyectarla a la vida eterna y el Padre es revelado por el Hijo y el Hijo nos revela aquellas cosas que a lo mejor se nos van a nosotros porque estamos muy metidos en la vida carnal y nos olvidamos de la vida espiritual por eso al final del Evangelio nos dice parece difícil vivir como Hijo de Dios porque hay que ser honrado porque hay que ser misericordioso porque hay que perdonar a quienes nos ofenden porque hay que entregar la otra mejilla porque hay que dar a quien nos lo pide y así cuesta pero el Señor nos dice vengan a mí los que están afligidos y agobiados yo los aliviaré la vida cristiana tiene sus cargas y tiene sus cosas difíciles pero si estamos unidos a Cristo ya eres el que lleva esas cargas y esas cosas pesadas por eso vengan a mí yo los aliviaré carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque yo soy paciente y humilde de corazón encontrarán alivio mi yugo es suave mi carga es ligera el Señor nos propone entonces unirnos a su misión para que todos nosotros podamos hacer la obra de Jesús y no tanto nuestras obras porque cuanto más profundizamos en nosotros mismos pensando que nosotros saldremos del problema nosotros veremos la solución de la dificultad y en esta pandemia y en esta cuarentena nosotros tenemos que buscar soluciones no lo haremos tendremos que decir Señor ilumínanos con tu espíritu danos la fortaleza para vivir la solidaridad no desde nuestra vida propia sino desde el espíritu que habita en nosotros danos la gracia de ser unos con otros hermanos en este tiempo de dificultad para que podamos manifestar no nuestra bondad sino el amor que tú nos tienes por el cual nosotros hacemos el bien que a lo mejor se nos ocurre hacer y hacer el bien no es ni siquiera nuestro es inspiración del espíritu es fortaleza del espíritu y así se hace yo me recuerdo porque tantas semanas hemos mantenido esta mesa solidaria allá en el mercado y no era nuestro no era ni siquiera de los que donaban era del espíritu el espíritu santo inspira en ellos esta bondad para que continúen solucionando las dificultades temporales que se manifiestan y viendo en el mundo las noticias acerca de esta pandemia nos damos cuenta que tarde o temprano terminará porque en otros países están ya terminando en nuestro país a lo mejor estamos entrando en la etapa más oscura y muchas personas se enfermarán y algunos tal vez van a fallecer y hemos visto cuantos de nuestros conocidos ya han pasado por ello a nosotros nos toca acogernos al Señor vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados fortalecernos con su espíritu y hacer lo bueno durante este tiempo pero no en nombre nuestro sino en el nombre del Señor pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza de espíritu para que cantemos junto con el salmista te alabo Dios mío te bendigo tu nombre eternamente porque tú siempre estás conmigo que así sea Dios mío Dios mío Dios mío Gracias.